La la hora que me dejo atrás, porque sin ti, porque el mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te vas, ya no quieres venir por mí. Si te vas, si te vas, si te lajas, no le damos una pedazo de prueba, pero nunca más que me estaré aquí. No le damos una pedazo de prueba, pero nunca más que me estaré aquí. Si te vas, si te vas, ya no quieres venir por mí. No te vas, ya no te vas, ya no quieres venir por mí. Cuando te vas, ya no me ganas, ya no me ganas, ya no me ganas, y te vas, ya no me ganas. ¡Suscríbete al canal!